Desde aquí nosotros demandamos nuestra solidaridad y estamos dispuestos a ir en cualquier momento a lo que haga falta para allá. Estamos dispuestos a cualquier lo que sea, para lo que sea. Cuenten con nosotros los tuneros. Se ha visto el pueblo como inclusive empresas y MIPIME han puesto a disposición algunos recursos propios para ayudar al pueblo matancero. Y nosotros por supuesto, el pueblo tunero también presente allí en Matanza, de hecho, de pensamiento, de apoyo, de aliento al pueblo matancero. Uno piensa en las madres, cómo se sienten esos familiares con los desaparecidos. De verdad que eso es triste. En mi casa aquello fue terrible. Nos sentíamos mal, mal y viendo todas las noticias cada rato. Ahí tenemos siempre el parte, oyendo. La televisión está constantemente, ahí los periodistas tirando, tirando, diciendo la verdad de todo lo que hay. Eso es una cosa incomparable. El dolor es el dolor de ellos, el dolor de nosotros también. Y si hay que dar, aportar, aportamos. Y si hay que ir a ayudar, estoy disponible a ayudar. No podemos estar allá, pero le mandamos ese mensaje de apoyo, de que necesiten, si necesitan el apoyo de la salud, de lo que necesiten, aquí estamos presentes. Es algo que a todo cubano le duele. Cuando ocurren estas cosas, y más, saber cuántas vidas fueron allí a colaborar, salieron heridos, muchos quemados. Esto es algo que es duro.